2, 1, 2 Hoy cocinamos una receta de mi abuela, sopas de ajo En una cazuela de barro vertemos el aceite Una vez caliente agregamos los dientes de ajo Cuando empiecen a dorarse añadimos el jamón cortado a dados y el chorizo Sofreímos estos ingredientes Añadimos el pan en rodajas muy finas Y freímos Espolvoreamos con un poco de pimentón Y cubrimos con agua Dejamos cocer durante 20 minutos Cuajamos los huevos dentro de la sopa Y servimos muy caliente Como la de mi abuela Espectacular Pero es que consumes